La manifestación de este miércoles organizada por el colectivo Resistencia Civil Pacífica de Puerto Vallarta terminó tras varias horas de cierre parcial del edificio Unirse en Fluvial Vallarta. Sin embargo, amenazaron con cerrar la carretera Federal 200 en ambos costados de la ciudad. Desde las 4 de la mañana comenzaron a llegar los integrantes de este colectivo y a las 7 ya eran más de 100. En punto de las 7 con 30 comenzaron con sus consignas contra el verificentro y cualquier persona que pretendiera ingresar a unirse a realizar algún trámite. Aseguraron que nadie entraría a las instalaciones y que el bloqueo sería permanente con tres turnos de resguardo. Pero a las 8 de la mañana arribaron al lugar varias decenas de elementos de la policía estatal, además del grupo Antimotines, quienes dispersaron a los manifestantes y cercaron el perímetro del edificio. Tras casi tres horas y media de bloqueo parcial, los manifestantes decidieron irse del sitio, no sin antes amenazar que este jueves 27 de abril bloquearán los tres accesos a Puerto Vallarta, la carretera Federal 200 en el ingreso norte a la altura del puente que cruza el río Ameca, la Federal 200 al sur en Boca de Tomatlán y el paso del Guayabo en Ixtapa. No se determinó una hora exacta para estos bloqueos, sin embargo, aseguraron que estos se darán y las afectaciones serán severas. Con imágenes de Itzia Rodríguez para CPS Noticias, Milton Colmenares.